...escolar de 6 a 16 años. Entonces, ahí es donde he basado mi trabajo. Y luego hay dos apartados más, uno de entrenador para entrenador regional y uno de perfeccionamiento para maestros. Entonces, en el grupo de 6 a 16 años lo dividí en cuatro grupos de edades. Estos grupos de edades están definidos, tienen una titulación, son segunda infancia, tercera infancia, pubertad, adolescencia. Y he aplicado un grupo, experimentando un grupo de técnicas de judo suero, en este caso, a cada grupo de edad. Esto, lógicamente, lleva una parcelación tremenda. Es decir, me voy a explicar en un tema, por ejemplo, si empezamos en una forma de voltear estando Tori con la espalda apoyada en el patame y un que entró en sus piernas, pues desde ahí una forma de voltear muy simple sería ni siquiera pasar la pierna hacia adentro, simplemente girar sobre el eje longitudinal. Simplemente. Forma de juego para los niños. Entonces, eso sería un tema para la edad de 6, 7, 8 años. En el siguiente grupo se podía ya entrar a tijera. Entonces, hay que ver las formas de cómo pasar, qué forma salar, qué forma bloquear, qué espacios hay que buscar para pasar la pierna y hacer la tijera clásica de piernas. Y luego, ya en edades posteriores, pues lo que vamos a hacer, las tijeras cruzadas, formas específicas de entrar controlando piernas, etc. Con la gana esa cinturón, etc. O sea, eso es para dar una idea de cómo es el texto que yo he hecho. Bien. Entonces, vuelvo a repetir que eso no lo vamos a hacer porque es una parcelación tremenda y lleva mucho tiempo. Entonces, aquí, como doy por supuesto que se domina prácticamente casi todo, lo que tenemos que hacer es hablar de puntos básicos. No voy a hablar yo solo, sino que me gustaría colaboración de los demás, en ese sentido, y ir trabajando tema por tema. Entonces, sí, en ese sentido, si me voy a ir un poquito centrado con el trabajo que yo he hecho. A partir de ahí, empezaremos con temas simples y los seguiremos complicando poco a poco. Donde más problemas hay, por lo que yo he visto, es en estrangulaciones y luxaciones. Yo tengo una lista ahí que se puede fotocopiar si a alguno le interesaría, de una grupación que he hecho de todas las estrangulaciones. Y luego ya, de luxaciones, pues hay problemas, hay que fijar, de personas que comentan que una misma luxación pudiera pertenecer a un grupo u otro. Pues también vamos a tratar de agarrar ese tema. Vamos a empezar, sin embargo, vuelvo a repetir por lo más sencillo, y a partir de ahí empezaremos a desarrollar. Yo explicaré tres o cuatro cosas, a la vez de puntos fundamentales, y lógicamente aquí estamos colaborando todos. Vamos a llamarlo, porque yo soy un coordinador. En teoría, se me ha encargado a mí, aquí hay señores de más categoría que tengo yo, entonces, lógicamente, yo voy a pedir ayuda de todos, y con la colaboración de todos, si aclaramos los conceptos, mejor que mejor. Mi idea inicial antes de terminar el trabajo, que ha sido aceptado por la federación, era haber hecho una reunión con los altos logrados, pero no pudo ser por circunstancias, y en fin, he tenido que decidirme yo sobre el tema y dar mi opinión personal. Lo cual, pues siempre vuelvo a repetir el subjetivo, porque cada uno tiene su opinión. Entonces, bien, vamos a empezar, rápidamente, vamos a hacer un grupo, porque esto es prácticamente muy sencillo, simplemente comentar algunos aspectos técnicos de pasada, y luego lo practicamos, y enseguida ya lo vamos metiendo con el tema. Yo empecé por posiciones. Yo empecé por posiciones. Entonces, claro, vuelvo a repetir, que eso es basado en el trabajo que he hecho para niños. Entonces, posiciones, posición Quesa, posición Yoko, posición Kami, posición Tate. En las posiciones no hay controles, porque entonces ya recibiría denominación. Entonces, tenemos las posiciones, simplemente para que el niño improvise sus propios agarres, y luego ya el profesor inmediatamente le va a enseñar una inmovilización básica, un kusure, y luego diferentes tipos de agarres. Bien, todas las posiciones, simplemente, no hay ni que hacerlas, las haremos posición Quesa, sería una posición sentada, sin ninguna posición que sea. Posición Yoko, posición Kami, y posición Tate. Posición Kami, y posición Tate. La cantidad de los dominos, la posición normal, la cantidad de aquí de abajo. Bien, eso es todo. Sin nada, nos pasamos ahora a inmovilizaciones. Pues apartame, voy ahora simplemente a decir lo que yo opino, no vamos a ir a tocar lo que son todos los temas de la visualización, yo lo que veo como básico, los fallos que yo veo normalmente, son control, por ejemplo, por encima, cuando el control, en mi opinión, es más efectivo de dentro, que haya una rotación aquí. Aquí el control de los brazos es mucho mejor que no agarrando directamente aquí. Entonces, pudiera ser uno de los pequeños fallos. Bien, una vez en esta posición, el segundo problema que se puede suscitar es que debe haber contacto de costado, pero no contacto de cadera. Muy diferente, contacto de costado con contacto de cadera. Contacto de cadera es negativo, contacto de costado, en mi opinión, es práctico. Y luego, un último problema, quizá, es la altura de la pierna, hay personas que creen que debe ir más baja, que en una posición normal, natural, creo que es lo mejor. Y, lo más importante, pies muertos. Este es otro fallo que yo veo en las inmovilizaciones. Calculo, que bien, esto momentáneamente, si el control es muy bueno, pues no habría ningún problema. Si no, los dedos tienen que estar en predisposición para reaccionar apoyados. Tampoco es muy necesario, pero vamos, en mi opinión, de que se podía corregir. Pasamos a Yoko, Shio y Gatane. En Gata, ya sabemos que se prepara primero el cinturón. En técnica, podemos coger directamente, control del cinturón, control de la solapa opuesta profundamente. Entonces, una vez lo tenemos en esta posición, yo para mí, existe una acción de tracción y de, como si intentásemos flexionar un poquito, ya tenemos la tracción aquí, acción, y en este sentido, bajamos el cuerpo y luego, varias posiciones de pierna. Podemos coger esta como fundamental, podemos coger esta posición, podemos coger la piedra, podemos coger totalmente tumbado o boca abajo. En fin, ya cada uno adapta la que le convenga más. Es importante, acción de pecho y hay personas que comentan que la cabeza debe estar en una posición o en otra. Yo calculo que la posición de la cabeza se dará por el tipo de reacciones que haga él. Si yo me trabajo con el brazo libre, según lo que haga. Lógicamente, yo me trataría de mantener esta posición. Lógicamente, no vendría aquí. ¿Está claro? Entonces tenemos yo que he sido la tame, también he sido la tame, también acción de tracción hacia nosotros, acción de apoyo de pecho y flotación. Entonces, corazón control, acción de tracción, aquí la cabeza se está dando mejor lateral y posiciones de piernas, podemos mantener esta, podemos mantener esta que está un poquito tardada, podemos mantener esta y podemos mantener inclusive el maleado que está rosa. Aquí. ¿Ok? Es importante controlar la parte media del brazo y tratar siempre de anticiparse los tiros que rara. Es decir, en cualquier movimiento de la relación a este lado, yo me pondré en este sentido, cociendo el camino. ¿Eh? Hasta el otro lado me pondré siempre opuesto tratando de controlar. Pasamos a otro lado. ¿Por qué? Bienvenido. Pasamos a Yoko, Shio, Katane. En Kata ya sabemos que se prepara primero el cinturón, en técnica podemos coger directamente, control del cinturón, control de la solapa opuesta profundamente. Entonces, una vez lo tenemos en esta posición, yo para mí existe una acción de tracción y de, como si intentásemos flexionar un poquito, ya tenemos la tracción aquí, acción aquí en este sentido, bajamos el cuerpo y luego varias posiciones de pierna. Podemos coger esta como fundamental, podemos coger esta posición, podemos coger la enviada, podemos coger totalmente tumbado boca abajo, en fin, ya cada uno adapta la que le convenga más. Es importante, acción de pecho y hay personas que comentan que la cabeza debe estar en una posición o en otra. Yo calculo que la posición de la cabeza se dará por el tipo de reacciones que haga él. Si yo me trabajo con el brazo libre, según lo que haga. lógicamente yo me trataría de mantener esta posición. Lógicamente no tendría aquí. ¿Está claro? Entonces tenemos yo presión de la trame, también acción de tracción hacia los ojos, acción de apoyo de pecho y flotación. Entonces, por eso control, acción de tracción, aquí la cabeza se ejecuta en mejor lateral y posiciones de piernas, podemos mantener esta, podemos mantener esta que está un poquito hacia de arriba, podemos mantener esto y podemos mantener inclusive la deado esta cosa. Es importante controlar la parte media del brazo y tratar siempre de anticiparse por si los que la hagan. Es decir, en cualquier movimiento de la ira hacia este lado yo me pondré en este sentido, al poste del camión. Hasta el otro lado me pondré siempre opuesto tratando de controlar. ¿Comprendido? Sí. Hame, hemos visto que, bueno, se puede controlar la batadera, según lo ha visto este señor, para otro señor por ejemplo, puede que no sea tan efectivo, está oído. Y pasamos a tates y agatame, que no hay un tates y agatame fundamental y no hay un tates y agatame. Dos teorías, las explico rápido y ya cada uno se apunta a la que más le guste. Personas que dicen que tates y agatame fundamental es todo lo que sobrepase, no sobrepase su cuerpo pero vaya de esta longitud y una. Y tates el tates es todo lo que sea salido, es que a un lado o a otro. Y la teoría contraria, ¿eh? Es que se dice que el tates y agatame es el que no pasas o repasas la cabeza de él y que cuntures todo lo que te vayas por encima de su línea de otros. Dos teorías, ¿soy yo alguien para definirlo?